Todo esto pues debe de desaparecer, eso es lo más importante, la no repetición, el que ya no se espía a nadie, por eso es importante la investigación que se hizo a nivel mundial y también por eso fue importante lo de Wikileaks en su momento, que Assange debe de ser liberado porque está injustamente en la cárcel. Tratado con Saña por dar a conocer algo parecido, yo creo que hasta de más alcance, porque nadie debe ser un espiado, se debe de respetar a opositores y los sistemas de inteligencia pues tienen que estar orientados a la defensa y a la protección de la seguridad de los estados, la seguridad nacional para garantizar la paz, la tranquilidad, enfrentar la delincuencia organizada. Pero no puede utilizarse el espionaje con propósitos políticos, que era lo que predominaba. Entonces tenemos que cambiar, qué bien que la fiscalía ha iniciado una investigación, que se profundice, que se presenten más elementos, que se ventile todo este asunto. Sobre todo, insisto, el costo, porque era muy jugoso negocio, tanto de las empresas como de los funcionarios. Imagínense un contrato, ¿cuánto fue el de Pegasus? 32 millones de dólares de inicio, se destinaba mucho dinero a espiar y que todo eso desaparezca, que haya garantías para que actuemos con libertad, que podamos hablar por teléfono y no estar pensando que nos están escuchando. ¿Puedo desarrollar toda una tecnología para que no puedan escuchar?